El BD WhatsApp Chat es una útil herramienta que te ayudará a contactar a un representante del departamento correspondiente para atender tus necesidades de manera rápida y fácil, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora local en Miami. Este tutorial explica los pasos para acceder al BD WhatsApp Chat y todas las opciones disponibles. Por favor, ve el video completo para ayudarte a decidir cuál es la mejor para ti. Para acceder a la herramienta, escanea el código QR en la pantalla o introduce el número del BD WhatsApp Chat manualmente. 1-305-310-4613 Selecciona Best Doctors Insurance cuando aparezca en tu lista de contactos. En la pantalla del chat, puedes escribir cualquier texto y luego enviar para activar el asistente virtual. Para ser dirigido a un representante, selecciona tu preferencia de idioma, escribiendo la letra, palabra o letra y palabra de tu opción. Ten en cuenta que el asistente virtual no entiende las palabras parcialmente o mal escritas, ni cualquier otra cosa aparte de estas opciones específicas. Un ejemplo aceptable sería escribir B, español o B paréntesis. Si no recibes un mensaje de seguimiento, el asistente virtual no ha entendido tu selección. Por favor, escribe y envía otro mensaje para reactivar el asistente virtual. Cuando el asistente virtual te pida que selecciones el motivo de la charla, puedes escribir la letra o el motivo de la lista proporcionada para que te conecte con el representante correspondiente para atender tu solicitud. Preguntas generales y de reclamaciones, te conecta con un representante de atención al cliente. Notificaciones y estado de cartas, te conecta con el equipo médico. Soporte a los agentes, te conecta con un gerente de cuentas. Preguntas generales de pólizas y estado de pagos, te conecta con un representante de tramitación de pólizas. Y preguntas sobre asegurabilidad, te conecta con un representante del equipo de evaluación de riesgos. Si escribes otra cosa, serás dirigido al departamento de atención al cliente. Cualquier representante puede transferirte a otro departamento si es necesario. BD WhatsApp Chat solo está disponible para chatear. No se habilitarán llamadas, videollamadas ni mensajes de voz. De 6 de la tarde a 9 de la mañana, nuestro equipo médico está disponible para casos de emergencia. Consulta sobre cartas y notificaciones médicas. Best Doctors Insurance. Cuando nos necesites, allí estaremos.